... Muy bien, nos metemos en lleno nuevamente, señores, y le contamos a la gente con el crimen del joven. Este caminero, asesinado la semana pasada, hace exactamente una semana, fue trasladado, en este caso Tino Cárdenas, el principal sospechoso, fue detenido en la tarde de hoy en Mabiotera y ya fue trasladado a Presidencia Roque Séspeña. Ya cuenta con un abogado defensor, exactamente, a quien vamos a escuchar acerca de esta causa y cuál va a ser un poco la estrategia que va a llevar adelante ante la situación de su defendido. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí con el abogado Macín Mauricio, quien nos va a brindar detalles acerca de la detención de... Celestino Cárdenas. Muy buenas noches. Sí, se produjo la detención, tomé noticia a través de los familiares y el día de hoy, a las horas de la tarde, se realizó la designación de abogado defensor, acto procesal sumamente importante, previo a la declaración de imputado, que va a ser el día 29 a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a tener acceso al expediente a partir de la intervención que nos dé el fiscal en el sistema SIGI. Posteriormente, la imputación formal hacia mi cliente se la va a conocer ese mismo día. ¿Hay algunas pruebas que lo incriminen? Todavía no tenemos acceso al expediente, así que no podemos referirnos a eso. Vamos a esperar el acceso al expediente, a tener acceso completo a las actuaciones y eso sería el actual formal y correcto. ¿Dónde fue capturado Celestino? Desconozco porque recién me hice presente y me estoy yendo a entrevistarme con él, que fue trasladado al hospital. Ahora se va al hospital, ¿se sabe dónde va a ser alojado, en qué comisaría va a estar? Están a la disposición de eso también por el cúmulo, obviamente, de detenciones que hay. Las comisarías de esas peñas están barrotadas y se están analizando dónde va a ser alojado. ¡Somos el primer canal de noticias desde el interior del país! Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal Somos periodismo con historia Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal